El secretario de Educación Departamental William Tapia SOS tuvo una reunión con los 26 docentes amenazados del municipio de Puerto Escondido donde se fijaron algunos compromisos los cuales tienen que ser cumplidos por las autoridades para garantizar el retorno de los maestros a las instituciones educativas. Y el compromiso que tienen las autoridades de policía y del ejército en velar porque ellos se encuentren en buenas condiciones laborales en los sitios en donde están. Secretario, después de esta conclusión y esta reunión, ¿cuándo retornan a ese suelo de trabajo o ya están en esas escuelas dando clases? No, estamos a la espera de unos informes que nos deben dar policía, gaula policía y gaula del ejército e inmediatamente programaremos una reunión con los docentes y les estaremos informando cómo está la situación. ¿Y esos informes estarían instalando para qué fecha? Espero que para esta tarde ya tengamos un informe de ejército y de policía y programamos también dentro de esas reuniones que tuvimos con ellas previo a la semana anterior programamos con ellos un consejo de seguridad que se va a realizar en el municipio de Puerto Escondido el día viernes. Los estudiantes de estas instituciones, hoy huérfanas de profesores, no están recibiendo clases pero según el secretario de educación departamental la situación es momentánea puesto que se espera que en esta misma semana se dé el regreso de los docentes. En este momento los estudiantes de estas instituciones que están más afectadas no están recibiendo clases en el momento pues pasamos el periodo de Semana Santa, el día de hoy y el de mañana por lo menos no van a estar recibiendo clases pero igual hay un parte de tranquilidad ya y hay un reunión hoy con los docentes quedamos en unos compromisos de volver a las instituciones inmediatamente tengamos el informe de ejército y policía para saber de primera mano las gestiones que se están realizando para la seguridad de estos docentes. Según informaciones entregadas por los educadores amenazados las llamadas intimidantes han mermado al igual que las micro extorsiones. Ya gran parte de esas llamadas se han paralizado pues hicieron algunos procesos de algunas recomendaciones dadas por el GAULA del ejército y la policía en la cual se les pedía algunos elementos mínimos de seguridad de ellos mismos como docentes ellos han hecho estos procedimientos y al parecer han mermado bastante considerablemente estas llamadas y estas micro extorsiones.